¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy tenemos el esperadísimo vídeo que hago con cada colección de mi top 10 mejores cartas de Innistrad Compromiso Escarlata, que es la última colección que ha salido en Magic Arena hace apenas 10 días. Es una colección realmente muy buena, lo único, bueno, me da un poquito de pena ver el listado, que está lleno de raras y de míticas y hay alguna común, alguna infrecuente que son destacables, que son buenas, pero no llegan al top 10, lo cual, como digo, pues es una auténtica pena. Así que nada, sin más dilación, vamos a por la que para mí es la carta top 10 de esta nueva colección y es ni más ni menos que... Héroe de Ojenbock. Bueno, digo Ojenbock porque está escrito en español, de hecho tiene tilde y todo, así que pone Ojenbock. Por 3, 1-1-2, soldado, humano, entrenamiento, siempre que entrena, exilia, es una criatura objetivo que esté en el campo de batalla o una criatura objetivo de un cementerio también, ¿de acuerdo? O sea, es una carta que realmente es muy buena contra otros mazos de criaturas, es buena contra mazos de cementerios y además es una criatura que normalmente en un mazo blanco de criaturas pues va a ir creciendo. Los mazos de humanos están muy fuertes, tanto en estándar como en histórico, y esta carta, aunque no se está jugando demasiado todavía en los mazos mono blanco agro, basta que el mazo de humanos empiece a ser un poquito bueno para que veamos otra vez mucho juego en esta carta. Además, bueno, luego lo típico de este tipo de criaturas, ¿no? Cuando deje el campo de batalla se recuperan las criaturas que hayan sido exiliadas previamente por él, ¿no? Bueno, como su propio nombre, como su propio texto indica, ¿de acuerdo? La habilidad de entrenamiento, si la queréis leer, es eso. Tiene que atacar con otra criatura más fuerte que ella y entonces se le pone a sí misma un contador más uno, más uno, lo cual también genera sinergias con otras cartas que se están jugando bastante en estándar. Vamos a por el puesto número 9, en el cual he decidido poner voz de los benditos. ¿Por qué? Porque esta carta es una de las cartas más queridas de la colección, sobre todo por los jugadores casual, porque los jugadores casual, los jugadores de toda la vida, los jugadores que les gusta simplemente disfrutar del juego, porque sí, les encanta ganar vidas, y este bicho está relacionado con ganar vidas. Es al menos tan bueno como un compañero de manada de Dajani. Por dos, un dos-dos que crece, que le vas poniendo contadores más uno, más uno cada vez que ganas vidas. Lo que pasa es que este es mucho mejor. Primero porque es clérigo, lo cual es un tipo de criatura muy interesante para mazos de clérigos. Es espíritu para un mazo de espíritus. Y lo siguiente es porque si tiene cuatro contadores más uno, más uno, gana volar y vigilancia. O sea, puede atacar, bloquear y encima con evasión, que es justo lo que le fallaba al compañero de manada de Dajani. Que acababas con un compañero de manada de Dajani 20-20, pero te bloqueaban con un no-1 y ya está, ¿no? Este no. Este gana volar y vigilancia. Puede atacar y además luego bloquear. Pero si tiene diez o más contadores sobre él, más uno, más uno, gana también, además, indestructible. O sea, que ya no lo matan tampoco ni siquiera los removals masivos de destrucción, ni los de destruye criaturas, ni ese tipo de cosas. Las iras de Dios, digamos, ¿no? En general. Cosa que sí afectaba al compañero de manada de Dajani, como os estaba diciendo. Por eso, bueno, por todos estos motivos, he decidido poner Bot de los Benditos como el top 9 de mejores cartas de esta colección. Ya sé que no se está jugando ninguno de los top tier, de los tops, mazos top del formato. Porque hay una mono blanca de ganar vidas, hay un mazo blanco-negro de clérigos de ganar vidas, blanco-verde también. Pero no son tops, son buenos mazos, son mazos decentes. Algunos de ellos son suficientes para llegar a mítico. Pero no están en lo más alto, digamos, de los 4 o 5 mazos top del formato, ¿no? Que son los que hemos estado revisando los días previos. Vamos a por el top número 8. Protectora del cementerio. Esta carta ya está viendo algo de juego en los mazos azorius de control. Por 4 es un 3-4 destello. Es decir, los 2 para la velocidad instantánea en cualquier momento, lo cual ya lo hace como mínimo interesante. Por cierto, vuelvo a lo de antes. Es de tipo de criatura humano, lo cual te da juego para algunos mazos de humanos o cosas por el estilo. Pero no hace falta que sea un mazo de humanos donde entre esta protectora del cementerio. Porque lo importante es, bueno, cuando entras en el juego, exilias una carta de un cementerio. Eso no es importante, aunque exiliar carta de un cementerio nunca está mal. Lo importante es lo que pone justo debajo, el último párrafo de sus líneas de texto, ¿no? Siempre que juegues una tierra o lances un hechizo, o sea, prácticamente siempre que hagas algo, ¿no? Si comparte un tipo de carta con la carta exiliada, y es donde importa realmente lo que has exiliado. Tienes que exiliar, pues por ejemplo, un instantáneo, un conjuro, pero bueno, esto va a ser fácil. Si tú tienes muchos instantáneos en mano, vas a exiliar un instantáneo. Si estás jugando un mazo de criaturas, vas a exiliar una criatura, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues si comparte un tipo con la carta exiliada, entonces creas una ficha 1-1. O sea, es decir, esta protectora del cementerio, una vez que está en mesa, si no te la matan automáticamente o cosas del estilo, y exilias la carta adecuada de un cementerio, a partir de ahí vas a poner un montón de tokens 1-1. Porque cuenta tierra, ¿vale? O sea, es decir, si exiles una tierra o un cementerio, cada vez que juegues tierra, vas a poner token. Y bueno, ya digo, si tienes la mano llena de instantáneos, que va a ser lo más probable, porque esta criatura en sí misma ya tiene destello. O sea, juegas en el turno del rival, digamos. Es la pretensión, ¿no? De un mazo de instantáneos o de cartas con destello. Jugar las cartas en el turno del rival para pillarle por sorpresa. Vas a poner un montón de tokens 1-1. Bastante, bastante buena esta carta. Como digo, no está tampoco en un mazo top, porque la Zorius de control no es top, top, top. No está en el tier 1, digamos que es un tier 2 bastante bueno. Pero estoy viendo bastante esta carta ya en ese tipo de mazos. Y seguro que va a empezar a verse en otros tipos de mazos. Bueno, pues esta era la top número 8. Vamos a por el puesto número 7 de Innistrad Compromiso Escarlata. En el puesto número 7 he decidido poner las tierras dobles de esta colección. No son excepcionalmente buenas, pero son las que tenemos en estándar. La verdad es que tampoco son tan malas. Cuanto más las juegas, mejor te van pareciendo. Si en el primer turno no tienes jugada, pues haces una de estas tierras. Entra a girar y ya está. Y luego, si en el segundo turno quieres jugar algo, pues te la guardas en mano. Y en el tercer turno ya entra enderezada. La verdad es que entra enderezada bastante pronto y es bastante útil. Es una lástima que no tenga los tipos de tierra básicas. O sea, esta tierra, por ejemplo, en particular he puesto este ejemplo, la azul-roja, ¿vale? Aunque hay otras combinaciones de dos colores. No cuenta como isla o no cuenta como montaña. Esa es la única, la gran pega que le vería adicional a lo de que entre girada en los dos primeros turnos, lógicamente. Entonces, no van muy bien estas tierras en mazos agresivos. ¿Dónde funcionan mejor? Mazos midrange, mazos de control, que van a jugar muchas tierras. Y a partir de ese tercer turno, pues ya te da absolutamente igual. Así que, puesto número 7 para la costa tallada por la tormenta y sus otras hermanas gemelas de otros colores, de otras combinaciones de colores. Puesto número 6, que va para la amalgama sobrecargada. Es otra carta que también estoy empezando a ver bastante. Obviamente, primero el mazo de zombies, el mazo dimir zombies, o otro mazo que es un tier 2. Pero no van nada mal los mazos de zombies, los hemos visto aquí en el canal en alguna ocasión. Todavía no los he jugado yo, pero me los han jugado, los habéis visto aquí. Y son buenos, no son malos del todo, ¿no? Por 4 es un 3-3. Entonces, destello, vuela. O sea, ya tiene un par de virtudes. Ya sé que por 4 solo un 3-3 es poco. Pero tiene dos habilidades muy buenas, como son destello, que lo puedes jugar a velocidad instantánea. Y volar, que la hace más difícil de bloquear, ¿no? Pero es que tiene muchas más habilidades. Luego tiene aprovechar. Bueno, muchas. Tiene otra habilidad muy importante, que además es versátil, porque son tres opciones. Aprovechar. Cuando entra en juego, puedes sacrificar una criatura, que puede ser ella misma, ¿vale? Y si lo haces, contrarrestas un hechizo, una habilidad activada o una habilidad disparada objetivo. O sea, es decir, es versátil. Es un counter. Este bicho por 4 es un counter. Así de claro. Y puedes sacrificar cualquier bicho 1-1 que tuvieses por ahí, un token de cualquier cosa que no vale para nada. Lo puedes sacrificar para contrarrestar, como digo, por solamente 4 de mana y quedarte con un 3-3 vuela, ¿vale? En mesa. Lo cual es bastante bueno. En el mazo adecuado de sacrificar, la carta va de lujo, lógicamente, ¿no? Pero es que digo, contrarrestar un hechizo, cualquier hechizo, ¿vale? O contrarrestar una habilidad activada. Las habilidades activadas son esas habilidades que tienen las cartas que requieren algún tipo de coste. Pues pagar mana, girar un permanente, sacrificar algo, pagar vidas, lo que sea. Esos son costes. Esas son habilidades activadas, las que tienes que pagar algo por ellas. Las habilidades disparadas son las que se disparan, las que ocurren ante un cierto suceso, que está explicado. Pero generalmente empiezan esas frases con el texto cuando tal, 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 tal. Eso es una habilidad que se dispara. Ejemplo, la propia amalgama sobrecargada tiene una habilidad disparada. Cuando aproveche una criatura, cuando se cumpla una condición, se dispara esa habilidad, que es contrarrestar hechizo, habilidad activada o disparada. Es decir, tú puedes contrarrestar la habilidad de la amalgama con otra amalgama. Esta carta, a ver, de momento se está viendo únicamente en zombies, porque es zombie y porque encaja muy bien la temática de aprovechar el mazo de zombies. Pero, ¿por qué no? Podríamos empezar a verla en otros tipos de mazos. Rollo tipo monoblue tempo, ¿no? Mazos que juegan criaturas con destello en el turno del rival y luego muchos contrahechizos y cosas por el estilo. Realmente muy buena esta carta y por eso la he decidido poner en el top número 6. Aunque, bueno, ya lo digo que tampoco está jugando ahora mismo al nivel más alto. No es un tier 1, no está ningún mazo tier 1. Pero sí tier 2, yo diría el mazo de zombies. Vamos a por el puesto número 5 de este top 10 de mejores cartas de Innistrad Compromiso Escarlata. Y en el puesto número 5 decidí poner Chandra Vestida para Matar. Que, de hecho, es una de estas pocas Chandras que realmente está viendo algo de juego y realmente parece bastante buena. Se está jugando en los mazos Izet de dragones, Izet de turnos, los mazos monorrojos que he traído aquí al canal, que son realmente bastante buenos. O sea, no hay que menospreciarlos, aunque la gente no los está jugando todavía. Aprovechad a jugarlos porque son buenos. De hecho, mucha gente me lo está diciendo, que los están jugando los mazos monorrojosos y que van como un tiro. Mi experiencia con los monorrojos agresivos, que los traje hace un par de semanas aquí al canal de YouTube, mi experiencia, lo que yo he jugado con ellos, es ganar prácticamente todas las partidas contra todos los mazos. Y esta Chandra es clave en esos monorrojos, pero se está jugando en mazos Gruul, en mazos Temul, se está jugando en los mazos Izet, ya digo, de control, mazos de dragones... Bueno, os traje también el otro día un mazo de Chandras de histórico bastante majete. Y bueno, pues es un Plainswalker de los buenos. ¿Por qué digo de los buenos? Porque es de los de coste 3. Los Plainswalkers de coste 3, históricamente, siempre han sido los que más han roto el juego, porque entran demasiado pronto. Y los rivales, a veces, no tienen posibilidad de reaccionar a un Plainswalker que entra tan pronto. Entra con tres contadores, la primera habilidad le pone un contador, te da mana y hace un daño a Plainswalker o jugador objetivo, que está bien. Esa aceleración de mana es muy, muy importante. La segunda habilidad es quizás la más difícil de aprovechar, porque puede fallar muchas veces. La segunda habilidad da más uno y puedes jugar la carta del top de tu mazo, que sea roja, ¿vale? Como las tierras son incolores, no tienen color, no podrías jugar una tierra de esa manera. También las dice, puedes lanzarla. Cuando dice en la palabra clave lanzar, hace referencia a lanzar hechizo. No cuentan las tierras con la palabra lanzar, ¿vale? Si dijese jugar, ahí sí se incluyen las tierras, ¿de acuerdo? Pero da igual, como dice que es roja, pues no enroja la carta nunca a una tierra. Así que ya digo, este más uno puede fallar, o te puede salir una carta de coste cinco y tienes cuatro de mana, entonces tampoco te sirve. O sea, la segunda habilidad es la menos aprovechable. No es mala del todo, porque si la partida avanza y ya no necesitas el mana y hacer un daño es casi relevante, pues empiezas a activar la segunda habilidad del más uno de Chandra. Y luego la última habilidad, el menos siete, es la típica habilidad que gana partidas, ¿vale? Es el típico emblema que obtienes, la típica definitiva, ¿no? Ultimate de Planeswalker, que básicamente te va a hacer ganar la partida. Miras cuántas son, es que nunca la vas a activar, lógicamente, es muy difícil llegar a siete. Pero si la llegas a activar, exila las cinco primeras cartas del top y puedes jugar todas las cartas rojas que haya entre ellas, ¿no? Y además ganas un emblema que hace X puntos de daño, donde X es el coste de cada hechizo que lances de aquí al final de la partida, porque ya tienes el emblema para siempre. Y esta sería, por tanto, mi top cinco de mejores cartas de Innistrad, Compromiso, Escarlata. Ya digo, otra carta que tampoco se está jugando ahora mismo muchísimo en tipo 2, no está en el top. Bueno, sí, en la sice, en la sice de dragones y de control, pero hay algunas versiones que ni siquiera la juegan. Por eso digo que tampoco es que sea un obligatorio ahora mismo en estándar, pero tened por seguro que esta carta tiene dos años por delante en estándar prácticamente y acabará siendo muy importante en algún mazo, seguro. Puesto número cuatro, práctica de alquimista. Otra carta que está viendo una cantidad de juego moderada, vamos a decir una cantidad de juego moderada, porque aunque se está jugando bastante en los mazos y c de control, y c de turnos, y c de dragones incluso, tampoco es predominante. Se ve una o dos copias nada más. La que sigue jugándose a tope, pues es la epifanía de Alrun que da un turno extra. Pero vuelvo a decirlo de antes, la epifanía de Alrun en septiembre del año que viene brotará fuera de estándar y este será el hechizo de ganar turnos que quedará en estándar. Así que si ahora mismo no está siendo muy importante es porque hay otro hechizo de ganar turnos mejor que este, pero eventualmente este pasará a ser el mejor hechizo de ganar turnos. ¿Y qué pasará? Que será el hechizo importante. Por eso la he puesto tan arriba, top 4. Cuando la vimos todos nos echamos la mano a la cabeza porque dijimos, a ver, a ver, a ver, me estás diciendo que no solamente no prohíben la epifanía de Alrun, sino que me sacas otro hechizo más de ganar turnos. Pues sí, eso es lo que ha ocurrido. Esta carta al final puede acabar viviendo juego en mazos agresivos rojos. De momento, ya digo, sí, se está jugando en mazos tier 1, como son, por ejemplo, igual el caso de la Chandra, el Asicet de turnos, pero tampoco está destacando por ser demasiado jugada ni demasiado potente. Lo que estábamos diciendo antes de la Chandra. Que la puse en el puesto número 5 y a la táctica de alquimista en el puesto número 4. Carta muy buena, pero que ya de momento tampoco ha explotado, ¿vale? No es una locura en ningún sentido. Bueno, llegamos al podio. Llegamos a las tres mejores cartas de esta colección en el puesto número 3. Medalla de bronce para Thalia, guardiana de Draven. No he encontrado la versión en español de esta imagen, así que, bueno, os la pongo en inglés, pero es una carta archiconocida que ya teníamos en Magic Arena. Era legal en histórico esta carta y que desde que salió en su momento, pues es una carta que ha visto juego en todos los formatos, ¿vale? Vintage, Legacy, Modern, estándar, histórico... O sea, es una carta archijugada. Todos los mazos blancos de criaturas tienden a jugar Thalia porque realmente frena mucho, digamos, a las estrategias casi de cualquier tipo. Cualquier estrategia que no sea de criaturas, Thalia le va a poner un problema porque eleva el coste de todos los hechizos que no sean de criaturas en uno. Parece una tontería, pero ese uno lo cambia todo, lógicamente. Un hechizo que valía 2, que tengas que pagar 3 por él, lo hace mucho peor realmente, ¿no? Y luego contra mazos de criaturas, pues mira, tampoco es la peor del mundo porque es un 2-1 que daña primero, así que se desenvolve bastante bien en los combates. Por eso la he puesto en el número 3, Medalla de bronce para Thalia, guardiana de Draven. Una carta excepcional, muy buena, y ya digo, archijugada en todos los formatos de mazos blancos de criaturas. Casi siempre la vais a ver en ese tipo de mazos, lógicamente, porque también te afecta a ti su habilidad, ¿vale? Tú tampoco puedes lanzar... O sea, a ti también te va a costar uno más lanzar hechizos que no sean de criaturas. Ese es el motivo. Medalla de plata. Puesto número 2 de mejores cartas de Innistrad Compromiso Escarlata para el engendro manaforme. Igual ha entrado de cabeza en los mazos de IZ turnos, IZ dragons, IZ de control en general, los mazos IZ rojos-azules, porque es donde va a ir de lujo este bicho. Por 4-1-4-4-4-vuela. Siempre que lanzas un hechizo que no sea de criaturas, pones un token XX de coste... O sea, siendo X el coste de la carta jugada, y tiene prisa y tal. Luego al final lo exilias, ¿vale? Pero al final de turno. Pero vamos, o sea, cada hechizo que lances es como que pega... Hace su coste en daño, básicamente, ¿no? Realmente muy buena. Se está jugando, como digo, en esos mazos IZ. Se está viendo en algunos otros mazos, así un poco testimonialmente. Y en Miss Mono Red, que os traje a YouTube, como digo, hace un par de semanas, cuando salió la nueva Innistrad, en Miss Mono Red... Bueno, no hace ni dos semanas, hace menos. Y Miss Mono Red ha entrado en las dos Mono Red que os he traído. La Burn de Chispas y la Mono Roja Agro entraba en las dos. Y realmente es donde más brillaba en ese tipo de Mono Reds. Es una carta que, bueno, yo creo que más que acabará viendo sus momentos de gloria, más en mazos Agro Midrange. Midrange más bien, que en los mazos de IZ turnos que está jugándose ahora, fundamentalmente. Bueno, como digo, esta carta sí que es realmente importante. Y bueno, llegamos al top 1. Medalla de oro, la mejor carta para mí, de Innistrad, Compromiso Escarlata. Ya digo, este es un... Como os digo siempre, ¿vale? Este top es mi top personal, ¿vale? Son las que a mí me parecen mejores. Luego, con el paso de los meses, veremos que algunas se juegan más de lo que yo he dicho. Es que acaba de salir la colección. O sea, lo que yo diga ahora es muy temprano. Para saber si es correcto o no es correcto, habrá que esperar un tiempo, ¿no? Dentro de dos meses lo veremos. Seguramente falle en muchas cosas. Y alguna carta que he puesto ahora mismo, quizás un poco más alta, a lo mejor dentro de dos meses acerté. Y a lo mejor dentro de dos meses falle. No lo sé. Pero venga, vamos a por el top número 1, puesto en el cual he colocado el error de destrozacascos. Que es una carta que ya se está viendo bastante en esos mazos Iced de control o Iced de turnos. También se ve en algunos mazos Dimir de control. Lo que pasa es que Dimir de control se ve muy poquito. Azorius de control. Bueno, básicamente es un bicho para mazos de control. Es llegar a coste 7, juegas tu error de destrozacascos, que no puede ser contrarestado. Por tanto, este error de destrozacascos está siendo clave en los Mirror Match. Es decir, en los emparajamientos de control contra control. Quien llega a 7 de mana y, ojo, que es que tiene destello, al final del turno del rival tiras el error de destrozacascos. No te lo puede encontrar estar. Así que llega tu turno, enderezas, y una vez que has enderezado con este bicho en mesa, seguramente hayas ganado la partida. No porque sea un 7-8, que bueno, es un cuerpo muy grande, ¿vale? Un 7-8 por 7. Lo importante es lo que pone después, ¿vale? Siempre que lances un hechizo, lógicamente estos mazos de control lo que llevan son muchos hechizos instantáneos que pueden jugar cuando quieran. Tienes dos opciones. O regresas un hechizo objetivo que no controlas a la mano de su propietario. Cuando en Magic decimos la palabra hechizo, quiere decir cuando está en la pila. Es decir, cuando tú lanzas un hechizo, justo antes de que se resuelva, va a un sitio llamado la pila. Cuando está esperando a que se resuelva, ¿vale? O sea, si... Si el rival... Si yo tengo ya el horror de destrozacascos en mesa y el rival tira... Por ejemplo, decir cualquier cosa. Me tira un choque a mí, a la cara, ¿vale? Me lo tira a mí. Un choque. Ese choque, antes de resolver, se va a lo que se llama la pila. Bueno, pues tú, con el horror de destrozacascos, puedes jugar cualquier hechizo y devolverle ese choque a la mano. Lo podrá volver a jugar, ¿vale? Pero es que he puesto un ejemplo que es de un coste 1. Pero si el rival tira una epifanía de Alrond, ¿vale? Que es un coste 7. Y se lo dobles a la mano lanzando cualquier cosita de coste 1 o 2, un instantáneo. Ahí sí que has ganado muchísima ventaja de cartas. Y tú sigues con tu horror de destrozacascos en mesa. Pero también regresa permanentes que no sean tierra. Adam en su propietario. O sea, no solamente las cosas que vaya a jugar a partir de ese momento, sino lo que ya jugó previamente también se lo puedes ir subiendo a la mano. Muy buena esta carta. Realmente brutal cuando la vi. Y dije, pero madre mía, este bicho es buenísimo. Y sobre todo, en esos enfrentamientos de control, ¿no? Control contra control. El que mete el horror de destrozacascos primero en mesa, seguramente se lleve la partida y se la mete en el bolsillo. Y nada más, este es mi top 10. Estas son las 10 cartas que para mí son las mejores de Innistrad, Compromiso, Escarlata. Hay muchísimas cartas muy buenas en esta colección. Pero el problema es que estas dos Sinistrad están encontrando dificultades para entrar en mazos Tier 1. Básicamente, los mazos Tier 1 ahora mismo se fundamentan o se basan en cartas de las colecciones que salieron el año pasado. Me estoy refiriendo al estándar anterior. Me estoy refiriendo a Zendikar. Bueno, el de Suscribirte Zendikar, que es el nombre completo de la colección. Caldein, Strixhaven y Aventuras en Forgotten Realms. Daños and Dragons, Aventuras en Forgotten Realms. E Innistrad, aunque mantiene un nivel muy alto, yo creo que sus cartas son muy exigentes en cuanto a requisitos, ya sea de colores, de temática, tribales y tal. Y entonces les está costando más enfrentarse a las cartas poderosas de las colecciones previas. Pero aún así, todas las cartas que hemos visto creo que son bastante, bastante buenas y que están dando bastante juego, ¿no? A lo mejor más que otras, tampoco ningún... La verdad es que si te pones a repasar este listado de top 10 que acabo de hacer, ninguna puede decir que sea la más jugada de estándar, pero sí que muchas están teniendo presencia en los mazos más importantes de estándar y eso yo creo que es bastante relevante. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!